El Ministerio de Salud hizo una campaña de vacunación oportuna que termina hoy y el Ente de Salud pide a la ciudadanía en general que te acerque a los centros asistenciales para vacunarse de manera gratuita. La campaña fue denominada «Semana de la vacunación oportuna», el cual tiene como esquema principal la vacunación de las familias y deben de vacunar a todos antes que terminen las vacaciones de invierno. Por otro lado, la Cartera de Salud tiene un stand en la Expo de Mariano Roque Alonso, en donde se encuentran instalados los profesionales para aplicar vacunas de manera gratuita. Desde el Programa Nacional de Inmunización SPAI, se hace un llamado a actualizar los esquemas de vacunación que hagan falta, con el objetivo de inmunizar a la ciudadanía en general, principalmente a niños y adultos mayores para lograr prevenir las formas graves de varias patologías. ¡Gracias!